El cuervo les trae hoy una historia verifica porque se verifica. Se dice que una persona puede elegir su sexualidad libremente porque la humanidad ha llegado a un desarrollo intelectual y social gracias al cual los individuos pueden vivir de la manera que gusten sin temor a ser señalados o insultados. Tú como parte de algún engranaje sociocultural debes de saberlo, sentirlo y disfrutarlo. ¿O crees que todo sea una mentira? Nunca más. Se dice, se cuenta que... Los huipas es el sobrenombre de un nombre mediático con el que se conoció a un grupo de asesinos seriales mexicanos. Todos sus miembros pertenecían al grupo étnico yoreño. Son considerados como los primeros asesinos en serie de origen amerindio en México, en un poblado de Guatavampa, Sonora. Flota sobre sus calles la historia que te dejará con un sentimiento de impotencia. En 1949 existieron cuatro sujetos que castraban y asesinaban a sus enemigos, una cruel y excesiva muestra de la realidad insólita y mística de los indígenas mayos. Este relato de asesinatos viajó más allá de una barrera geográfica, al punto que la simple frase de ¡Cuidado con los huipas! marcó una época de terror y zozobra. Ocupación, jornaleros y asesinos seriales. Euselio Yopicio Soto era el líder. El resto de los miembros eran Adelaido Huipas Quijano, Leonardo Yopicio Huipas y Basilio Humo Valenzuela. Todos nativos de Guatavampo, Sonora. Tenían lazos consanguíneos, siendo primos de primer y segundo grado. También supuestamente habrían sostenido entre ellos relaciones homosexuales. Los rumores sobre su homosex llevaron a que fueran marginados y discriminados por toda su comunidad. Motivados por la venganza, este grupo de hombres terminaron asesinando a siete individuos. Todos ellos se abrían mutlados de sus preferencias. Con engaños, conducían a sus víctimas a una choza aislada, donde terminaban apuñalándolos, estrangulándolos o matándolos a golpes. Mutilaban los cuerpos, especialmente los castraban y conservaban sus genitales. Fueron detenidos el 13 de abril de 1950, tras la denuncia del padre del que fue su última víctima, Vicente Huintinia. Los cuatro fueron condenados a pena de muerte, pero tras la abolición de esta en México, su condena fue conmutada por 30 años de cárcel. Euselio y Basilio murieron en prisión de tuberculosis. Los otros dos cumplieron su condena íntegramente y tras ser liberados, su paradero se desconoce. Hasta tiene el socorrido por estos lares. ¡Ja! Pero ten cuidado de no cantarla muy fuerte. No te vayas a encontrar con los huipas de Guatavamundo. ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡A Gracias por ver el video.